Hola buenas, hoy voy a ponerle el control de velocidad al Z4, es un E85. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta con los Z4 E85. Si es dependiendo del año de fabricación y del mes de fabricación, a veces tiene la instalación de la conexión ya de serie, aunque no tenga control de velocidad de serie, sí que la instalación viene de serie. Creo que es hasta finales de 2004, a partir de 2005 no tiene esa conexión y hay que equiparle el cable del reequipamiento. No sé hasta qué punto va a haber que configurarlo en el ordenador, que codificar ciertas cosas para que detecte un poco el control de velocidad. Tengo que primero reequipar el cable del control de velocidad y luego ponemos el control de velocidad. Esto es lo que voy a usar para instalar tanto el cableado como el control de velocidad y conseguí un manual en inglés, lo he traducido con el reductor típico para dejaroslo traducido por si alguno no entiende inglés, pues además es una tontería porque simplemente hay pasos y simplemente seguir unos pasos muy básicos. Necesitáis el control de velocidad, que en este caso os voy a dejar el número de pieza por si queréis buscarlo. En eBay los hay, rondan los 100 euros. Yo este lo he conseguido de un chico que vendió un despiece de uno, me costó 60 euros. Y el cableado, a mí me costó casi 60 euros por cuatro cables, pero a ver, estos cuatro cables ya vienen todos cortados, ya viene con la conexión para el control de velocidad. Y bueno, os dejo también por aquí el número de pieza por si queréis buscarlo en eBay. En eBay, nada, ponéis BMW Z485, cable, equipamiento contra la velocidad y os debería de aparecer algo así. Este cableado tenemos que pasarlo desde la zona del volante, tenemos que desmontar un poco esta zona de aquí, tenemos que mandarlo a través del cortafuegos hasta la caja de fusibles, que la tenemos en esta zona de aquí, y en esta caja tenemos que puentear un par de conexiones con algunos cables. Entonces seguiremos todos estos pasos, como veis está todo bastante bien esquematizado. Lo bueno es que está por motores, es decir, que hay coches con motores, pues el M54 desde tal fecha hasta tal fecha, y no es todo el manual, o sea, simplemente que hay algunos que están para unos motores y otros para otros. Simplemente tenéis que buscar el que es adecuado para vuestro coche. Lo primero y más importante, desconectamos negativo de la batería. Estoy aquí leyéndome la guía y una de las primeras cosas que pone es que al final de todo hay que reprogramar con el codificador SSS, Software Surfer Station. Vamos a ver si no tenemos que hacerlo. Tiene un tornillo por arriba de estrella, tiene un tornillo por la parte de abajo también de estrella, y esta zona de aquí lo único que tiene son dos grapas que están muy duras, con cuidado de no romperlas, lógicamente, pero tenéis que tirar hacia afuera, y luego tendríais dos tornillos que engancharían el mando de las luces a la parte trasera. Luego tenéis que quitar el conector, y una vez que quitéis el conector hay que cortar esta abrida, que es la que sujeta todo este mazo de cables, porque tenemos que cortar un par de cables de estos y añadir los cables nuestros que nos vinieron al conjunto que compré en eBay. Y muy importante tener al supervisor. Tenéis que buscar estos dos cables, el que es violeta y amarillo, y el que es negro y marrón. Estos dos cables los tenéis que recoger del pin 27, que sería el de la esquina de la parte de abajo, y del pin 31, que sería el 28, 29, 30, 31. El segundo empezando por la izquierda de la parte de abajo, porque hay dos marrones y negros. Así que tenéis que recoger el del 27 y el del 31. Para que lo entendéis de una manera gráfica, porque esa guía es una absoluta basura, este es el cable que se conecta en el adaptador del mando del control de velocidad. Lo que tenemos que hacer es coger la señal de los cables que acabamos de elegir, tanto del violeta como del marrón. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos esos dos cables, los cortamos, y a cada uno de los extremos le ponemos a uno un macho y a otra otra hembra. Violeta, violeta, marrón, marrón. Y estas dos conexiones las tenemos que juntar con estos adaptadores, que es más o menos lo mismo que es esto, ¿vale? Simplemente que esto está así para que podamos ponerlo uno dentro del otro y que se quede ahí conectado. Pero con el cable violeta o marrón conectado a través de estos pines. Lo que os digo siempre con estas cosas, si erais de los que suspendíais plástica, no os metáis en esto. Ahora, tampoco es muy difícil, simplemente hay que seguir una serie de pasos. ¡Suscríbete al canal! Quedaría de esta forma, uno de cada en cada punta. Y ahora los puenteamos. Con lila, marrón, con marrón. Ya tendríamos la primera parte, que sería el cableado de este mazo. Ahora esto lo recogemos todo bien, lo hay que colocar bien para que esto no se suelte ni se desconecte. Entonces lo ponéis así, le dais cinta alrededor. Pero bueno, esto una vez que acabamos. Ahora vamos a seguir con este cable, porque este lo tenemos que mandar al motor. Ahora tenemos que abrir esta tapa y pasar el cable azul desde la parte de abajo hasta esta zona de aquí. El cable azul restante, el que es muy largo, lo tenéis que pasar a la caja de fusibles a través de ese hueco por el que pasa ese cable. Y es que cuando abrís la caja de fusibles vais a ver ese hueco a través de ahí. Y ya podemos seguir con todo nuestro esquema, pero todo dependiendo del motor. Es decir, hay tres tipos diferentes. Dos con el M54, que es después y antes de 2006. Dependiendo de vuestro motor tenéis que seguir unas instrucciones. Y para los que tenemos el N56 o el N52, en este caso es el N56, el 2000 de 150 caballos, tenéis que seguir este otro paso que tenemos que coger el terminal C1 en vez del B1. El B1 sería para los M54 de este año y luego el resto sería simplemente sin estos dos cables. Tenemos que quitar el conector grande porque es a donde tenemos que poner el cable este. Cortándolo y empatando el pequeñito, pero es a donde lo tenemos que poner. Tenemos que sacar este conector, no es este, es el de la izquierda. En este motor no es lo mismo en este motor ni en este año que en otros coches. Así que si vuestro coche es el N46, es este. Tiráis hacia atrás y sale con cuidado hacia arriba. Hay dos conectores, uno gris y uno negro. Pues tenemos que poner el cable en el pin 4 del conector negro. El pin 4 empieza por aquí, el 1, 1, 2, 3, 4. En mi caso hay una cuestión y es que está ocupado. Por lo que acabo de estar buscando en foros, simplemente se quita ese cable y se pone en su lugar el cable azul del control de velocidad. Ni me preguntéis ni por qué ni nada, yo sigo instrucciones. En mi caso hay un cable blanco y azul y supuestamente es porque el arnés es el mismo, el del control de velocidad, que sin control de velocidad. Este cable en algunos modelos sí es funcional, vale. Simplemente llega a un sitio en el que está conectado de otra forma diferente. Así que vamos a quitar este conector de aquí, vamos a cortar este cable azul que tenemos, que es muy largo. Le vamos a adaptar el cablecito pequeñito azul, que simplemente en donde lo cortemos, le ponemos este y ya tenemos un cable un poco más corto. Y este lo ponemos en lugar del cable blanco y azul. En mi caso, si en vuestro caso no está este cable blanco y azul, genial, no tenéis que quitarlo. Así que a lío, cortamos, pegamos, quitamos y conectamos. Como no quiero que haya ningún tipo de corto ni nada, lo que voy a hacer es poner este cable ahí, pero lo voy a poner en una funda termo retráctil para proteger el cable de posibles cortos. Si no tenéis funda termo retráctil podéis ponerle cinta de tela o cinta adhesiva. Bien puesta, por favor, bien puesta, que si no luego nos podemos llevar un susto. Y un susto eléctrico justo en este lugar es lo peor que podéis querer en vuestro coche. Tengo que quitar el conector para poder quitar el cable, para poder desgrimpar el cable blanco y azul, que sería este de aquí. Este lo vamos a dejar por si en algún momento pasa algo y este cable es realmente de otra cosa. Ahora este lo ponemos en su sitio, que es en el 4, 1, 2, 3, 4. Para adentro. Y ya está. Y este lo vamos a dejar pues mismamente con una funda termo retráctil bien puestito, para que no haga ningún tipo de contacto o conexión o algo así, lo dejamos ahí dentro, porque si en algún momento algo deja de funcionar o lo que sea, siempre podemos darle hacia atrás a lo que hemos hecho. Y así ya no toca en ningún sitio. Esto para adentro. Esto para adentro. Ahora esto lo podemos mandar para atrás. Y este cable lo podemos mandar por aquí por atrás, por ejemplo. Esto lo conectamos otra vez en su sitio. Y ya estaría cableado. Aquí cerramos esto. Intentar dejar el cable bien todo puesto. Si tenéis cinta de tela es lo mejor. Pero todo el cableado bien colocado para que no se mueva, no creen rozaduras y que luego no haya estropicios. Ahí bien colocado. Y aquí tenemos nuestro conector. Solo nos queda una cosa por hacer. Esto lo podéis comprar. Vale 90, 100, 150 euros. No lo sé lo que puede costar esto en BMW. Pero caro. Pero nos trae las líneas para poder cortarlo nosotros. Si tenéis una sierra, una dremel o lo que sea, lo podéis cortar y esto tardáis un minuto y ya está. Os ahorráis un dineral. Me olvidé de darle al botón de grabar. Pero esto es algo muy sencillo. Simplemente conectáis esto. Os diséis hacia adentro. Ponéis el tornillo de abajo y el tornillo de arriba. Tampoco tiene mucha ciencia poner una carcasa. Y ya estaría en el sitio. Así que ahora vamos a probar el coche. A ver si funciona. Si no funciona, habrá que codificar. Si funciona, pues mira. Eso que nos ahorramos. Hostia. Que chispazo. Su madre. Funciona. No tengo que codificar. Oh, qué bueno. Ya está. Si os fijáis. Funciona perfectamente. Y lo de subir velocidad. También se empuja la palanca. Y si tira de la palanca, frena. Perfecto. Funciona todo a la perfección. Seguro que dependiendo del modelo, del acabado, del motor, de la centralita, algunos vendrán sin codificar y otros codificados. Si vienen sin codificar, pues tenéis que encontrar a alguien que tenga un ordenador de estos compatibles con BMW y que os codifiquen. Hay mucha gente que se dedica a hacer codificaciones en mil anuncios, en muchas páginas de estas se ofrecen a cambio de cierta cantidad de dinero. Os codifican y os modifican algunas cosillas del coche. Así que nada, yo me ahorré la codificación. Me ha llevado aproximadamente unas cuatro horas, pero ya sabéis que mientras grabas, compruebas esto, también estuve como una hora viendo lo del tema del cable. Que yo tenía un cable en una posición. Y fijaros, he quitado un cable del mazo de cables de la centralita para poner el cable del control de velocidad. Y de momento no he perdido nada. Sigue todo funcionando, todas las luces funcionan bien. Ya os diré más adelante si hay algún problema o algún error. Lo siento, no hago instalaciones porque sois muchos los que me decís Cris, si te pago no sé cuánto, pero no. Estas cosas las hago en el mío pues porque es el mío y porque viajo en él. Pero no me dedico a ello. Hay mucha gente y muchos talleres que se dedican a instalar este tipo de cosas. Yo fui a BMW a preguntar y los inútiles de los dos concesionarios a los que fui, sí, los les llamo inútiles porque iba preparado a gastarme dinero para poner el control de velocidad y nada, ni siquiera sabían lo que era un reequipamiento, ¿no? Así que tenéis que dar con el concesionario, con la gente o con los talleres adecuados que os puedan instalar estas cosas. Pero existe gente que se dedica a estas cosas. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis y compartís. Os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!